Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida en el estudio de Cipsa Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar para platicar de cómo funciona el cerebro femenino. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Nancy. Gracias por la invitación a ti, al equipo de Cipsa Noticias y a la gente allá en casa. Muchísimas gracias a usted, doctor, por hablar de este tema que tanto nos interesa, sobre todo a las mujeres, y también a los hombres, doctor, porque tenemos que entender cómo funciona el cerebro femenino. La pregunta del millón, ¿es diferente al cerebro masculino? Categóricamente, sí. Definitivamente hay una diferencia. Es un tema polémico, ¿verdad?, que se ha investigado, que se sigue estudiando, y yo creo que se tiene que estudiar. Claro. Pero hay algunos estudios que los neurofisiólogos, los neurobiólogos, pues han hecho en otras partes del mundo, gracias a los estudios de imagen, ¿verdad?, los avances que hay, para tratar de comprender, pues, cómo trabaja el cerebro de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? Y verdaderamente existe una diferencia. Bueno, hombres y mujeres tenemos diferencias biológicas, eso es bien sabido, ¿no? Pero cuando hablamos de diferencias a nivel del cerebro, pues, definitivamente sí se ha visto que existen diferencias. Con esto no quiero decir que se trata de competir, ¿verdad?, de ver quién es mejor que quién, sino más bien de entender que existen diferencias y que eso nos da una complementariedad. Ok. Para poder entender a la otra parte y poder trabajar en equipo, ¿verdad?, y poder convivir en una sociedad, pues, más sana. Finalmente eso es mucho más constructivo, vamos a decir. Entonces, sin afán de crear polémica, habiendo dicho esto, pues, entramos en la materia, ¿no? Pues, ¿qué es lo que comentan los científicos con base a los estudios? Aquí no tiene que ver una opinión personal, simplemente voy a comentar los hallazgos que se han visto, ¿no? ¿Existen diferencias? Sí. Estas diferencias van desde cuestiones genéticas, ¿verdad? Obviamente, los varones tenemos un componente cromosómico XY, las mujeres XX, ¿verdad? Cada cromosoma X tiene más de 1340 genes, el cromosoma Y tiene apenas 45, o sea, tiene más genes, y esto de alguna manera va a modificar el desarrollo y la maduración desde que se forma el cerebro. Desde que se forma el cerebro en el útero, hay una etapa clave en la maduración cerebral, que ocurre antes de las 8 o 9 semanas, que cuando empieza el embrión o ese ser en formación a producir testosterona, empiezan estos cambios genéricos, genéticos, y de pasar de un XX se vuelve un XY, con menos genes, y esto trae consecuencias físicas, ¿no? O por ejemplo, en ciertas etapas como en la adolescencia, por la presencia de los estrógenos, el proceso de maduración de algunas áreas de la corteza, como la corteza prefrontal, que tiene mucho que ver con la conducta, con la madurez que pueden tener las personas, pues en las mujeres es mucho mayor. Ok. Y entonces a los 21 años, muchas jóvenes adquieren una madurez que difícilmente va a adquirir un adolescente varón. Ok. Bueno. ¿Qué es lo que se ha visto? Hay diferencias desde el peso. Se ha pesado, ¿no? O sea, pesa más el cerebro del hombre o de la mujer. En promedio, el peso del varón es un poquito mayor, se habla de 1.3 kilos, peso promedio de un adulto varón. Y en la mujer es un poquito menos, ¿verdad? 1.2 kilos, 1.250, pero no es precisamente porque existan más neuronas, sino porque existen otros elementos como grasa, agua, pero en cuanto a volumen, definitivamente hay una diferencia. ¿Qué otras diferencias se han visto? Por ejemplo, los varones, se dice, con base a estas investigaciones, porque esto tiene una repercusión en la conducta, en el cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo nos adaptamos a las circunstancias. Hay algunas áreas que están un poco más desarrolladas. Por ejemplo, hay unas áreas en el óvulo temporal que se llaman la amígdala, que se llaman el hipocampo. La amígdala tiene que ver con esta sensación de miedo, con esta agresividad. Es una respuesta automática que genera el cerebro ante las agresiones o ante las emociones, que genera miedo, genera ansiedad, genera agresividad. Hay otra área que se llama el hipocampo, que está pegadita, que tiene que ver con la memoria. Dicen, es como el teto, te dice, oye, recuerda tal cosa, oye, es que me gritaron, sí, pero te han gritado más otras veces, o acuérdate qué te pasó tal día. Ese es el hipocampo. Entonces, entre la amígdala y el hipocampo hay una interconectividad todo el tiempo. Se están reforzando mutuamente. Ahí estamos hablando del cerebro del hombre. Del hombre. Bueno, la amígdala se ha visto que es mucho mayor que en el varón. Esta agresividad en cuanto a tamaño. En las mujeres se ha visto que la amígdala es más pequeña, pero al menos la amígdala izquierda es un poco más ágil. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que bajo ciertas circunstancias puede reaccionar incluso más rápido que un varón. O sea, trabajan de manera diferente. Claro. ¿Qué otra área tiene más desarrollada el varón? El hipotálamo. El hipotálamo es una área del encéfalo que tiene que ver con conductas relacionadas con la sed, con los hábitos del sueño, con la conducta sexual. Y digamos que esas son las que tiene más desarrollada el varón en términos generales. En el caso de la mujer son muchísimas más las áreas que tiene desarrollada, como por ejemplo la corteza parietal, que tiene que ver con la sensibilidad. Ciertas áreas de la corteza prefrontal, ciertas áreas del tallo cerebral, como el tegmento dorsal, por ejemplo, que tiene que ver con la conducta sexual inclusive. Y muchos otros núcleos. Y el hipocampo. El hipocampo tiene que ver con la memoria. Entonces, vamos a decir que las mujeres tienen un poquito más desarrollada estabilidad para la memoria. Por eso nos acordamos de todas las fechas. Y tienen un poquito más efectivamente. Entonces, estos cambios traen a su vez como consecuencia que las sustancias químicas con las que trabaja el cerebro, que se llaman neurotransmisores, que son las señales o algunas de las señales con las que se comunican las neuronas, pues se liberen de una manera diferente. O que hayan más receptores o menos receptores. Por ejemplo, la serotonina y la dopamina. Se sabe que la liberación de estos neurotransmisores es mayor en las mujeres. Y de ahí que muchas enfermedades sean mucho más intensas, ¿verdad? En las mujeres un caso es la depresión, por ejemplo. O por ejemplo, que ciertas formas de Parkinson o Alzheimer sean mucho más manifiestas en las mujeres que en los varones. Entonces, trabajan de una manera diferente o manejan de una manera diferente. O por ejemplo, la oxitocina que tiene que ver con los apegos, ¿verdad? Con este tema del noviazgo y todo en las mujeres es mucho más intenso. Entonces, ante una ruptura se vive de manera diferente el duelo. Entonces, así a grandes rasgos, pues son algunos de los principales cambios. Y no olvidar que, por ejemplo, las mujeres producen más estrógenos. Los estrógenos tienen que ver con el proceso de maduración. Por eso, como te comentaba, durante la adolescencia que hay un pico en la producción de estos estrógenos. Los estrógenos lo que hacen es que las neuronas, ciertas estructuras de las neuronas, maduren y se conecten mucho mejor. Entonces, trae un proceso de maduración mucho más precoz la mujer que el varón. Entonces, a los 21 años, como te repito, que es un área crítica en la formación de un área de la corteza que se llama corteza prefrontal, que tiene que ver con la inhibición de ciertas conductas, ¿verdad? Este mucho más desarrollado. Entonces, en términos generales, el cerebro de la mujer se adapta mejor a las circunstancias comparada a la del varón. Entonces, es algo que no me gustaría decir, pero hay que decirlo. El cerebro de la mujer está más preparado para adaptarse a la realidad cotidiana, ¿verdad? Está preparada para adaptarse mejor a ciertas circunstancias, analizar mejor ciertas cosas. Pero bueno, esto es algo que se tiene que estudiar. Y no podemos tomar esto como un argumento para decir si somos mejores o peores. Somos diferentes. Nos enfermamos de una... o vivimos la enfermedad de una manera diferente, pero el entender estas diferencias nos permite entender el por qué se actúa de una manera o de otra. Los hombres somos más impulsivos o podemos ser más impulsivos. Y esto tiene una razón de ser. Somos más competitivos, ¿no? Nuestra amígdala reacciona ante las amenazas de una manera inmediata, ¿verdad? Mucho más agresiva, mucho más intensa. Las mujeres pueden llegar a ser un poquito más analíticas por este mayor desarrollo de ciertas áreas, como el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, ¿verdad? Y su velocidad de procesamiento puede ser incluso un poquito más rápido, bajo ciertas circunstancias. Entonces, definitivamente la respuesta es sí. Sí son diferentes los cerebros, pero en esa diferencia está la diversidad y es lo que nos permite complementarnos como especie. Me encanta, doctor. Muchísimas gracias por este tema tan interesante y sobre todo quedarnos con eso que comenta, de que somos un complemento. Aquí no hay mejores o peores, no hay como que el ganador y el perdedor. Simplemente estamos hechos, pues, el hombre para la mujer y de esta manera nos complementamos y de esta manera es en la que tenemos que vivir y vivimos, ¿no? Es correctamente y poder entender el porqué, ¿verdad? De algunas conductas. Claro, y que no queden, estás loca, qué dramática. Pues no, la verdad es que el cerebro, mi cerebro como mujer así actúa, ¿no? Sí, por ejemplo, esto que te decía, la amígdala de la mujer, aunque es más pequeña, bajo ciertas circunstancias, actúa de una manera más rápida. Por ejemplo, cuando hay un llanto, ¿no? O sea, la amígdala tiene que ver mucho con la conexión, con el ritmo cardíaco y con la respiración. De ahí que cuando una persona empieza a llorar, ¿verdad? Empieza a suspirar. Ajá. Le da taquicardia y empieza esta sensación de llanto, ¿no? Ahora entendemos todo, doctor. Gracias, gracias por iluminarnos tanto. Ya se nos acabó el tiempo, doctor, pero por favor, díganos, ¿en dónde podemos encontrarlo? Bueno, nos encontramos en el Centro Médico Pensiones, en el consultorio 101, ahí estamos para servirles. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias, nosotros vamos al corte comercial, pero quédese porque todavía hay mucho más aquí en CIPSE Noticias, más temprano.